Bueno, pues ya estamos aquí en esta sesión, son la una en punto, nueva sesión de pilates, la penúltima de este confinamiento, estiramos los brazos arriba, espero que estas sesiones de pilates las podamos aprovechar para diferentes actividades, diferentes eventos, workshops formativos y diferentes recursos, sobre todo, que se hayan hecho moverse y mantener la forma durante todo el confinamiento. Mira, echamos las manos para atrás, subimos despacio, empuja los brazos hacia arriba, aguanta ahí, muy bien, bajamos despacio, las manos bien para atrás, muy bien, echamos los hombros, tenemos tres, muy bien, otra vez, manos hacia adelante, brazos atrás, subimos, 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 estira brazos arriba, aguanta arriba todo lo que puedas, bajamos, eso es, y bajamos igual, despacio, 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 muy bien, volvemos hombros para atrás, eso es, aguanta un poco, fenomenal, mira, bajamos abajo, casi prácticamente adelante, hasta tocar el suelo, cabeza colgando, brazos relajados, rodillas estiradas, subimos despacito, subimos despacito, hombros para atrás, muy bien, y repetimos, venga, manos hacia adelante, las llevamos ahí atrás, hombros atrás y abajo, giramos, 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 estiro brazos arriba, venga, brazos pegados a las orejas, aguantamos ahí, muy bien, y bajamos despacio, seguimos, 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 hasta abajo, movemos brazos atrás, muy bien, atento, vamos a mover las escápulas, ¿vale? Mira, ponemos brazos delante, codos estirados, escapulas atrás, y adelante, ¿vale? La conciencia corporal es fundamental para hacer bien el método pilates, para hacer bien todos los ejercicios, y para una correcta higiene postural, ¿vale? Por tanto, tenemos que saber dónde están nuestras escápulas, cómo se mueven, ¿vale? Súper importante, eso es, para adelante y atrás, muy bien, bajamos, y ahora hacemos unos círculos para atrás, fenomenal, muy bien, y ahora hacemos círculos completos, escápulas hacia adelante, escápulas arriba, estiramos anteversores de los hombros, pegamos las escápulas atrás, y abajo, otra vez, volvemos tres círculos con las escápulas, muy bien, empujo delante, adelante, subimos despacio, hasta arriba, para atrás, círculo grande, fenomenal, flexionamos un poquito, no se me ha puesto bien esto, bajamos un poquito los brazos, y aquí, levanta las manos hacia arriba, subimos despacio, 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 bien para atrás, hasta arriba, y estiramos, ¿vale? Aguantamos ahí, y brazos para atrás otra vez, despacio, y abajo, y movemos hombros. Súper importante, movilizar las escápulas y los hombros, para evitar cualquier tipo de contractura, ¿vale? Lo mismo, repetimos, brazos abajo, hombros atrás, levantamos despacio, eso es, fuerte las palmas hacia arriba, estira, aguanta ahí, y bajamos para atrás despacio otra vez, tres círculos, muy bien, soltamos los brazos, perfecto, chicos, estamos calentando todavía, bajo un poquito la música, ahora sí, la había puesto en otra tarea, y vamos a soltar para abajo, haciendo la cremallera, igual que antes, de momento estamos calentando, estamos soltando la espalda, bajamos, cabeza colgando, me desplazo para abajo, bajo para intentar tocar el suelo, rodillas estiradas del todo, cabeza colgando, muy bien, chicos, de aquí, nos fijamos bien, vamos a ir las dos manos hacia un tobillo, y las dos manos hacia el otro, ¿vale? aguantamos ahí la posición, vamos a ir notando el estiramiento, de una pierna a otra, ¿vale? estira una, estira otra, muy bien, vamos cambiando de lado, venga, un tobillo, otro tobillo, aguanta ahí un poquitín, un poquito más, vale, perfecto, muy bien, ahora bajamos, hacemos una flexión profunda, de la cadera, sentadilla, nos quedamos abajo, estiramos las manos entre las piernas, aguantamos ahí todo lo que puedas, plantas de los pies en el suelo, y volvemos a subir, la misma posición de antes y otra vez, tobillo derecho, tobillo izquierdo, venga, tobillo derecho, tobillo izquierdo, voy a notar ahí, como estira muy bien el gemelo, el soleo, los isquiotibiales, en caso de que tenga, que trabajar la flexibilidad, de las piernas, y si tengo la espalda muy contracturada, notaré la espalda, vale, y hagamos lo máximo que podamos, vale, vale, volvemos a parar, hacemos flexión de rodillas y de cadera, manos hacia adelante, aguantamos ahí, esa sentadilla profunda, eso es, intentando meter los brazos entre las rodillas, vale, para que se estire, la zona lumbar, y ganemos la máxima movilidad articular, en la cadera, vale, venga, última vez, levantamos, cabeza colgando, las manos abajo, vamos a un tobillo, y a otro, vale, vamos a un tobillo, y a otro, venga, seguimos ahí, a uno y a otro, y a otro, continúa, venga, un poquito más, aguanta, y a un lado y a otro, va, venga, vamos a un lado y a otro, un poquito, un poquito más, un poquito más, última, vale, ya abajo, espacio, bajamos, manos adelante, rodillas hacia afuera, aguanta ahí, aguanta un poquito más, manos delante, eso es, muy bien, aguanta un poquitín, fenomenal, apoyamos las manos, subida hacia arriba, brazos colgando, cabeza colgando, muy bien, y subimos despacito, todo muy despacio, vale, todo tiene que ser siempre, muy muy despacio, echamos los hombros para atrás, eso, le hemos soltado las piernas bien, bueno, llevas un rato ya, se nota, como se relajan, se desactivan esos usos musculares, y nos permite bajar un poquito más, vale, ahora vamos a trabajar la flexión lateral del tronco, como ya hemos hecho muchas veces, un brazo arriba, otro abajo, aguantamos ahí unos segundos, la mirada al frente todo el rato, vale, como si tuviésemos un eje ante lo posterior, y vamos trabajando ahí, de lado, vale, movilizamos bien, arriba, un poco más, eso es, vale, escaseamos, arriba, eso es, un poco bien, bajo, aguanto, muy bien, cambio, bajo, arriba, muy bien, bajo, arriba, un poquitín más, bajo, arriba, fenomenal, última, bajo, arriba, bajamos la mano, tres círculos para atrás, dos, y tres, bajo la cabeza para abajo, una oreja, bajo, otra oreja, bien, eso es, aguantamos ahí, perfecto, una cervical, muy bien, otra vez, un lado, y arriba, y sube, baja, aguanta ahí, tensión lateral, y subimos, venga, mirada hacia adelante, perfecto, dos más, eso es, última, fantástico, bien, caminamos, bajo ahí, y arriba, un poquito más, arriba, venga, tercera, baja todo lo que puedas, hasta que notes que estructuralmente, no puedes, bajar más, siempre, de lado, sin girar, porque si haces rotación, te permitirá más, pero lo que queremos es, trabajar bien los tres ejes, ¿vale? Venga, última, eso es, bajamos el brazo, muy bien, venga, baja la cabeza, y vas a un lado, y a otro, ¿vale? a un lado, y a otro, un poquito más, a un lado, a otro, a otro, a otro, a otro, bien, perfecto, chicos, muy bien, separamos un poquito las manos, y los pies, nos colocamos, brazos en cruz, y de aquí, vamos a ir, hacia un lado, ¿vale? las manos, y los hombros, y la mirada, en el mismo plano, ¿vale? Trabajamos ahora la rotación, de la columna vertebral, muy fácil, ¿vale? esto es, hiper fácil, ¿vale? para interiorizar un poquito, el movimiento, ¿vale? muy bien, desde aquí, ¿vale? ahora, en vez de la rotación, vamos a trabajar la flexión lateral, que es, puedo ir para un lado, igual que estamos haciendo ahora, giro, ahí está, quedo en el medio, giro, eso es, quedo en el medio, una vez más a cada lado, giro, quedo en el medio, última, quedo en el medio, ¿vale? ahora, combinamos las dos, y vamos a bajar, a tocar la punta del pie, el otro brazo, arriba, y volvemos al centro, ¿vale? aguantando los brazos en cruz, es muy fácil, giro, toco el suelo, y arriba, ¿vale? giro, toco el suelo, y arriba, ¿vale? giro, toco el suelo, arriba, 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 un poquito más, ahí, última, fenomenal, bajamos los brazos abajo, bajamos un poquitín, muy bien, perfecto, ya hemos movilizado muy bien la cadera, uy, no sé qué he tocado, es todo bien, perfecto, muy bien, ya hemos movilizado muy bien la cadera, hemos movilizado la columna, ¿vale? la parte de atrás, muy bien, ahora vamos a ponernos en línea con la toalla, ¿vale? colocamos un pie delante, otro detrás, ¿vale? aguantamos en una posición estable, siempre mejor sin zapatillas, para sentir el peso del cuerpo, vale, cogemos de la cadera, muy bien, y aquí vamos a ir bajando despacio, 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 y aquí vamos a hacer retroversión de la pelvis, todo lo que puedas, hundimos el ombligo para adentro, vamos a notar el estiramiento, en los adductores, si bajamos un poquito más ahí, trabajaremos eso asiliaco, ¿vale? cogemos de aquí de la cadera, aguantamos ahí, muy bien, presta fuerte la tripa, muy bien, cada uno hasta donde pueda, intenta la parte de atrás, llegar a tocar el talón en el suelo, si puedes, presta la tripa, ¿vale? hacemos esa retroversión de la pelvis, para que estire bien ahí los adductores, para que estire bien el psoas ilíaco, muy bien, flexiona, muy bien, ponemos el pie delante, y ahora llevamos la cadera ahí bien hacia adelante, ¿vale? muy bien, fundamental este trabajo, para estirar bien ahí la cadera, echamos para atrás, adelante, estiramos bien, un poquito más, atrás, muy bien, un poco más, vale, vamos a cambiar ahora de pierna, ponemos la otra rodilla, el otro pie delante, y subimos, para empezar bien desde el principio, venga, me apoyo bien, nos recolocamos para apoyar bien, una vez que estoy bien apoyado, espalda recta, mirada al frente, el talón de atrás, lo apoyo en el suelo, lo que pueda, lo acerco lo que pueda, rodilla de atrás, estirada, ¿vale? y hundo el ombligo para adentro, preto glúteo, y roto la cadera, en retroversión, para notar como me estira el aductor, y el psoas ilíaco, de la pierna izquierda, ¿vale? aguantamos ahí, eso es, aprieta un poquitín, bajamos un poquito más, fantástico, aguanta ahí, eso es, perfecto, y ahora seguimos bajando, 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 apoyo la rodilla, muy bien, aguanto ahí, perfecto, y de aquí, bajamos bien para abajo, y atrás, ¿vale? bajo bien para abajo, y atrás, un poquito más, y en abajo, y atrás, un poquito más, eso es, aguanta, y atrás, venga, baja todo lo que puedas, ¿eh? importante tener esa cadera, bien flexible, para que no nos dé problemas, que podamos correr, que podamos practicar nuestra actividad diaria normal, podamos hacer deporte, etcétera, ¿vale? muy bien, le exageramos, venga, echamos para atrás, estiramos ahí los empeines, muy bien, eso, notaremos como, la zona de los tibiales, y la de los cuádrices, estira, apoyamos las manos detrás, aguantamos ahí un poquitín, muy bien, venga, y ahora apoyamos las manos, venga, y en cuadrupedia, vamos a hacer este ejercicio de, gato, camello, cuando hacemos el gato, relajamos los hombros para atrás, hacemos anteversión de la pelvis, hago retroversión de la pelvis, estiro las escápulas hacia afuera, miro al ombligo, meto la barbilla al esternón, eso sería el camello, relajo hombros, anteversión de la pelvis, miro hacia adelante, y cambiamos, ¿vale? vamos cambiando, miro adelante, retroversión, eso es, adelante, atrás, venga, muy bien, un poquito y más, eso es, vale, ahora lo tenemos, ¿vale? vamos a trabajar un poquito, aquí las planchas en esta posición, apoyo la punta de los pies, uno el ombligo para dentro, peso sobre las manos, levanto, muy bien, alineo pies, cadera, y hombros, aguantamos unos segundos, muy bien, flexionamos, relajo, y estiro ahí, ¿vale? aguanta, nada, unos segundos para descansar, vuelvo otra vez a la posición inicial, presta fuerte la tripa, hace retroversión, otra vez lo mismo, bajo la cadera, levanto rodillas, hundo el ombligo para adentro, pies, cadera y hombros, en la misma línea, aguanta, 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 perfecto, hacemos la tercera y última así, otra vez, apoyo la punta de los pies, hacemos retroversión de la pelvis, llevo la cadera hacia adelante, levanto las rodillas, y alineo, pies, cadera, hombros, en la misma línea, presta fuerte la tripa, aguanta, vale, despacio, apoyamos otra vez, las rodillas, y vamos para atrás, eso, estiramos del todo, flexiona las rodillas, la cadera hacia los talones, muy bien, vale, muy bien, comenzamos con una variante, estamos atentos, hacemos retroversión de la pelvis, peso sobre las manos, levanto rodillas, y atentos, mira, toco rodillas, y arriba, sopla, coge aire, sopla, sopla, eso, un poquito más, dos más, vale, apoyo rodillas, y volvemos para atrás, muy bien, vamos el cuerpo hacia adelante, venga, perfecto, relaja hombros, apoyo los pies, muy bien, cuerpo hacia adelante, hunde el ombligo para adentro, venga, levanta rodillas, aprieta fuerte la tripa, y ahora, flexiona, eso, dos, nueve, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, apoyamos, para atrás, despacio, relajamos la espalda, venga, la última, hacia adelante, eso es, apoyo la punta de los pies, venga, otras diez, hunde el ombligo para adentro, levantamos, coge aire, sopla, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, nueve, diez, vale, vamos para atrás, muy bien, volvemos, perfecto, chicos, ahora, atentos, juntamos, las dos rodillas, y los dos pies, vale, y ahora, desde aquí, fijaros bien, hunde el ombligo para adentro, igual que antes, levanto rodillas, igual que hicimos en la última sesión, giramos el peso a un lado, arriba, de lado, apoyo, vuelvo al centro, al otro lado, arriba, despacio, bajo, hacemos dos a cada lado, vale, eso es, arriba, vuelvo al centro, al otro lado, arriba, vuelvo al centro, apoyo rodillas, y flexiono, abajo, muy bien, vamos a hacer solo una más, como esta, vale, recordamos, dos a cada lado, rodillas juntas, pies juntos, brazos estirados, hunde el ombligo, retroversión de la pelvis, peso adelante, levanta, giramos a un lado, sube el brazo arriba, volvemos, volvemos, muy bien, giro, arriba, volvemos, una más a cada lado, giro, arriba, volvemos, 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 giro, y arriba, vale, aguantamos ahí, vale, volvemos, apoyo rodillas, estilo para atrás, aguantamos ahí bien, perfecto, sigo en cuadrupedia, vale, muy bien, ahora, en esta posición, ya colocamos los pies, un poquito más separados, y vamos a hacer el ejercicio, de llevar el peso a los talones, que trabajaremos también abdominales, pero estiraremos toda la cadena posterior, vale, meto los brazos, la cabeza entre los brazos, perdón, rodillas estiradas, intento apoyar los talones en el suelo, muy bien, y voy hacia adelante, despacito, 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 apoyo rodillas, manteniendo, como veis, la retrovisión de la pelvis, vale, luego estiro abajo, volvemos adelante, aprieta la tripa, venga, peso sobre las manos, estira rodillas, meto la cabeza entre los brazos, y volvemos, adelante, estiramos, venga, adelante, hombros abajo, venga, 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 levanta, peso sobre los talones, muy bien, adelante, apoyo rodillas, rodillas para atrás, cadera para atrás, aguanta ahí, colocamos bien, vale, muy bien, llevamos las rodillas adelante, nos estiramos para atrás, para cambiar de posición, por un poquito de movimiento, muy bien, manos bien atrás, estiro fuerte para atrás, eso es, estiramos el cuádrices, tibiales, abdominales, fantástico, muy bien, mira, me siento de lado, y me coloco sentado, primero, ¿cómo? con las plantas de los pies, pegadas, ¿vale? abro rodillas, venga, en esa posición, llevo las manos hacia delante, estiramos ahí bien la cadera, perfecto, aguanta ahí, aguanta en esa posición, venga chicos, que llevamos ya casi más de la mitad de la clase, superada, venga, estiramos las piernas, puntas de los pies hacia ti, cogemos las manos, hasta donde llegues, ¿vale? solo llegas hasta aquí, hasta aquí, cada uno donde llegues, si llegas más, pues más, baja la cabeza, y estiramos con las piernas estiradas, ¿vale? sopla, venga, intenta cada vez que soplas, que puedas bajar un milímetro más, ¿vale? aguanta ahí, venga, aguanta ahí, muy bien, llevamos la cadera un poco hacia delante, para situarnos en la toalla, un poco adelantados, porque nos vamos a tumbar, ¿vale? por eso lo digo, voy a moverme la petaquilla, para que no me moleste, la dejo fuera, y apaño, vale, muy bien chicos, ahora, atentos, manos delante, hunde el ombligo para adentro, mira arriba, vamos como a tocar, la punta del pie, sin embargo, ¿vale? me tumbo, apoyo la cabeza, estiro, y pierna arriba, ¿vale? lo contrario, mete la barbilla al esternón, te miras el ombligo, vamos como a tocar, la punta del pie, me levanto, y toco la punta de los pies, ¿la habéis entendido? ojo que esté difícil, ¿eh? venga, voy a como a tocar la punta del pie izquierdo ahora, mete la barbilla al esternón, retroversión de la pelvis, apoyamos despacio las lumbares, subo los brazos arriba, pierna estirada, pierna estirada arriba, y volvemos, meto la barbilla al esternón, despacio, y apoyo, ¿vale? aguantamos ahí bien, venga, pierna derecha, levanto la pierna, aprieta la tripa, sube arriba la pierna, brazos atrás, estilo fuerte, y volvemos, mete la barbilla al esternón, levanta, ya ves como tiemblo, sopla, sin levantar la otra pierna, y nos cogemos, ¿vale? venga, aguanta ahí, venga, pie izquierdo, brazos abajo, subimos despacito, apoyamos ahí las lumbares, estira brazos atrás, aguanta la pierna arriba, venga, sopla, arriba, nos agarramos de los pies, venga, vamos a hacer dos más con cada, antes de cambiar, venga, pierna derecha, arriba, despacio, hunde el ombligo para adentro, brazos arriba, eso es, intenta levantar la pierna todo lo que puedas, mete la barbilla al esternón, sube, bajamos despacio, eso, la cadera lo más flexionada posible, recuerdo, flexionamos la cadera haciendo fuerza con abdominales y con los cuádrices, ¿vale? no con aductores y suasiliaco, mete la barbilla al esternón, hunde el ombligo para adentro, apoya las lumbares, apoya la cabeza lejos, brazos atrás, venga, levantamos, mete la barbilla al esternón, mírate el ombligo, manos señalan la punta del pie, subimos despacio, eso es, baja la barbilla, baja la frente hacia las rodillas, suelta un poquito cuando estés aquí, suelta, aprovecha para estirar y sueltar, aguanta ahí, muy bien chicos, queda la última, con cada pierna, manos adelante, sube la pierna estirada, la punta de los pies hacia ti, apoya las lumbares, llevas la rodilla, aguanta ahí, haz bien de fuerza, con el cuádriceps, señala las manos hacia la punta del pie, sopla, sopla, venga, punta del pie, levantamos, hundle el ombligo para adentro, brazos para atrás, aguanta la pierna arriba, levanta la cabeza, señala la punta del pie, hundle el ombligo para adentro, baja la frente hacia las rodillas, muy bien, perfecto, bueno, este es durete, volvemos al que hemos hecho al principio, antes de hacerlo, plantas del pie juntas, manos delante, bajamos un poquito la cabeza, y aguantamos ahí, vale, eso es, cada vez que soplamos, intentamos bajar, un milímetro más, vale, eso es, soplamos, bajamos un milímetro más, no tenemos prisa por acabar el ejercicio, vale, lo importante es, llegar a tener la máxima movilización articular posible, vale, 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 vamos para atrás, estiramos, perfecto, venga, en esta posición en la que estamos, mira, siguiente ejercicio, llevamos rodilla, y estiramos, más fácil, vale, rodilla, y estiramos, rodilla, estiramos, venga, rodilla, eso es, un poquito más, espalda recta, y rodilla, venga, rodilla, rodilla, venga, hunde bien el ómbligo para adentro, hacemos retroversión de la pelvis, última, vale, vamos adelante, nos agarramos, baja la cabeza para abajo, y estira bien, sopla, intenta bajar la frente hacia las rodillas, soplando bien, venga, espalda recta, atento ahora, manos delante, mira, flexiona, estiras del todo, y bajas, te has dado cuenta la variante, flexiona, estiras del todo arriba, lo que puedas, y bajas, vale, mira, flexiona, estira del todo, la verdad es como cuesta ahí, estirar del todo la rodilla, mira, flexionas, estiras del todo, y bajas, flexionas, estiras del todo, y bajas, eso es, flexiona, estira del todo, y bajas, flexiona, estiras, y bajas, venga, flexionas, estiras, y bajas, un poco más, flexionas, estiras, muy bien, última, eso es, vale, bajamos, cogemos los pies, frente hacia las rodillas, aguanta ahí, perfecto, siguiente serie, volvemos como lo hemos hecho antes, vale, solo doblando, doblamos, y apoyo, vale, muy bien, venga, un poquito más, y apoya, eso es, brazos los aguantamos delante, para compensar el peso, y apoya, eso es, y apoya, aguanta ahí, y apoya, muy bien, fuerte ahí, flexiona, eso es, flexiona, un poquito más, y apoya, vale, vamos adelante, cogemos la punta de los pies, baja la cabeza, sopla, perfecto chicos, hombros para atrás, venga, una serie más, con la variante, vale, y cambiamos, ok, mira, flexiona, estira, y bajamos, aguanta ahí, flexiona, estira, y bajamos, eso es, flexiona, estira, y bajamos, flexiona, estira, y bajas despacio, flexiona, estira, bajas despacio, flexiona, y bajas un poco más, y bajas un poco más, flexiona, estira, venga, flexiona, estira, y abajo, estira, venga, un poquito más, estira, última, flexiona, estira, y abajo, ahí, aguantamos, baja la cabeza para abajo, y abajo, y abajo, y abajo, perfecto, chicos, ahora, letra fuerte la tripa, contra el ombligo, mete la barbilla al esternón, muy bien, nos tumbamos, nos recolocamos, si hace falta, yo lo he hecho un poco mal, porque me tenía que haber echado la cadera para adelante, para que la cabeza me apoye en la toalla, y así estar más cómodo, ¿vale? Objetivo, recolocarse cómodo, tumbado boca arriba, en la toalla, en la esterilla, las lumbares las vamos a apoyar en el suelo, porque los ejercicios anteriores, implican bastante carga, para la zona del core, y la zona lumbar se puede cargar, ¿vale? Por tanto, ahora presionamos un poquito, las rodillas hacia el tronco, y eso nos libera un poquito, la zona lumbar, ¿vale? Muy atentos, ¿ves? Mira, vamos a coger el pie izquierdo, ¿vale? Lo cogemos todo lo bien que puedas, ahora, estiramos la pierna derecha abajo, rodilla estirada, y la izquierda, e intentamos estirar todo lo que pueda, sin soltar el pie, ¿vale? Si solo puedes hasta aquí, hasta aquí, cada uno hasta donde pueda, si la puedes estirar del todo, pues fantástica, ¿vale? Objetivo, abrir la cadera todo lo que podamos, estirando rodilla también, todo lo que podamos, ¿vale? Flexionamos, volvemos al punto inicial, ¿vale? Que es aquí, ahora cogemos el pie derecho, estiramos, eso es, rodilla izquierda abajo, rodilla derecha, intentamos estirar todo lo que puedas, ¿vale? Aguanta, muy bien, cambiamos, eso es, cogemos la otra, presionamos, ahí está, aguanta, presiona, cogemos la otra, estira, estira, eso es, aguanta ahí, perfecto, flexiona, manos arriba, eso es, cogemos el otro, estira, ahí está, aguanta, venga, flexiona, eso es, aguantamos ahí, última, venga, estira, eso es, venga, flexiona, brazos arriba, perfecto, y estiramos otra vez, estira brazos arriba, rodillas estiradas, aguanta ahí, muy bien, volvemos al punto inicial, agarramos las rodillas, presionamos un poquito, muy bien chicos, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero sin sujetar con las manos, ¿vale? Será duro, tendremos que aguantar ahí fuerza, abdominales, cadera, piernas, ¿vale? Fíjate, subo brazos arriba, ¿vale? Estiro del todo y bajo la otra, aguantamos y vuelvo, punto inicial, ¿vale? Estiro una bajo la otra, cada uno lo que pueda, ¿vale? Cada uno lo que pueda, la que está abajo no llega a tocar el suelo, ¿vale? Se queda estirada y prácticamente tocando el suelo, pero no llega, ¿vale? Aguanta ahí y arriba, eso es, un poquito más, un poquito más, cambia, arriba, eso es, flexiona, cambia, arriba, venga, cambia, arriba, y la última, y la última, cambia, y arriba, vale, cogemos las rodillas, presionamos un poquitín, eso es, muy bien, ahora apoyamos los pies en el suelo, abrimos las rodillas para afuera, subimos los brazos hasta arriba, venga, aprieta fuerte la tripa, intentamos estirar los adductores todo lo que puedas, aguanta unos segundos ahí, muy bien, perfecto, fíjate, flexionamos los codos, los ponemos a 90 grados, hombros también a 90 grados, cabeza apoyada, mirada al techo, y ahora la rodilla izquierda la llevo junto con la derecha, muy bien, me rota la columna, intento que el codo izquierdo no se levante del suelo, aguanto unos segundos, abro otra vez la rodilla izquierda, muy bien, rodilla derecha hacia rodilla izquierda, hasta abajo, muy bien, rodilla derecha, abrimos del todo, eso es, venga, rodilla izquierda, hasta abajo, aguanta ahí, venga, abrimos rodilla izquierda, aguantamos con las dos abiertas, paso la derecha, hacia la izquierda, y aguantamos, eso, abro la rodilla derecha, cierro con la izquierda, eso, muy bien, abrimos, eso es, perfecto, cierra despacito, apoyo bien las lumbares en el suelo, subo brazos, y voy a hacer una flexión del tronco, sobre todo para la zona lumbar, levantando las rodillas, llevando las rodillas hacia la frente, estiramos bien ahí la columna, junto rodillas y pies, no dejo que caiga el peso por encima de las escápulas, y ahí estira toda la cadena posterior, el peso tiene que llegar a la zona interescapular, no más arriba de los hombros, porque si no, no puede hacer daño en el cuello, otra referencia es las rodillas como máximo a la altura de la frente, vale, venga, bajamos despacio, 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 y flexionamos, aguanta ahí, venga, asegúrate que tienes las lumbares bien apoyadas, estiramos las rodillas, levanta, eso es, aguanta ahí, perfecto, aguanta un poquitín ahí, peso sobre las escápulas, rodillas hacia la frente, aguanta un poquitín ahí, bajamos despacio, 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 presionamos las rodillas, venga, la última, levanta las rodillas, estiramos, muy bien, peso sobre las escápulas, eso, fijaros, es, las rodillas, llegan a la frente, vale, venga, y de aquí bajamos despacito, muy bien, estiro las piernas abajo, y me incorporo, levanto, soplo, arriba, arriba, muy bien, cadera para atrás, eso es, muy bien, apoyo los pies, peso adelante, me quedo de cuclillas, y de aquí, nos ponemos de pie, aguantamos ahí, y perfecto, perfecto, movemos un poquito los hombros, para atrás, fantástico, aguantamos ahí un poquitín, eso, nos ponemos de pie, movemos un poquito los brazos, soltamos un poquito la espalda, hombros, cuello, fantástico chicos, bueno, pues aquí acaba la sesión de hoy, nos vemos en la próxima, descansar, cualquier cosa, a vuestra disposición.